Hijo de David, hijo de David, hijo de David Hijo de David, hijo de David, hijo de David, hijo de David ¿Y quién es ese que a ti te dio la visca? Y quién es este, que ahora no puedo ver Una cosa sé, que antes te la quiero, yo no puedo ver Que me dio la vista, yo no sé quién es Y sé que se llama Jesús de Nazaret Una cosa sé, que antes te la quiero, yo no puedo ver Que me dio la vista, yo no sé quién es Y sé que se llama Jesús de Nazaret Porque eres lo mejor que me ha pasado Vivía en el pecado del mundo, pero tu sangre me ha limpiado Porque eres lo mejor que me ha pasado Vivía en el pecado del mundo, pero tu sangre me ha limpiado Y sé que se llama Jesús de Nazaret Somos en los últimos tiempos Para tu vida mi hermano, Jesucristo no tardará en llegar Quieres entrar en el pecado del mundo, pero tu sangre me ha limpiado Quieres entrar en el pecado del mundo, pero tu sangre me ha limpiado Ten piedad de mi, ven piedad de mi, mi Señor Ten piedad de mi, ven piedad de mi, ten piedad de mi, mi Señor Vuelvete y llora La mitad por él y tendrás paz Y echa con al de tu barrio Y la mar se aquietará Mantén tu lámpara encendida Y este Dios nos llenará Tu amor del monte santo Nuestra noche está esperando Con su gloria y calando Tu amor del monte santo Nuestra noche está esperando Con su gloria y calando Sube, sube, sube En donde está esperando Sube, sube, sube En donde está esperando Al cielo Yo me voy al cielo A votar con Cristo Ya aquí no me quedo Yo me voy al cielo A votar con Cristo Ya aquí no me quedo Mi cabo es una cauda Que me detiene prisionero Mi hermano Ya presiona las alas Con un pájaro sin vuelo Solo podrán levantarte Para caerte de nuevo Hermano no me quedo Hermano no peques más Dale alas a tu vuelo Y despecha los pecados Que te tienen prisionero Alerta Alerta Hermano Alerta Que Cristo viene De la tierra te queda Alerta Hermano Alerta Que Cristo viene De la tierra De la tierra te queda De la tierra te queda Y despecha De la tierra te queda